Ninguna mujer le ha hecho sentir a Jefferson lo que le ha hecho sentir Yahaira. Ok, ya lo he dicho. Pero Jefferson en ese momento no quiere que se revele nada. Ah, ¿por qué? Porque él tiene miedo, porque va a salir una cantidad de envidiosos que no los quiere ver bien, que se quedaron perdidos en el espacio-tiempo. Que se han quedado perdidos en el pasado. Que hacen parte del pasado. Que regresen. Están cuidando. Digamos que son cadáveres caminando. O sea, la Six está apareciendo. Oye, también quiero dar una opinión. ¿Por qué la gente tiene que decir que si ella se haya mudado al Golf o donde se haya mudado, que él se lo está regalando o comprando? Esa chica no trabaja lo suficiente para poder adquirir un departamento en el Golf, en La Molina o donde ella quiera. ¿Por qué somos tan prejuiciosos? ¿Por qué tenemos que decir, él le compra los muebles, él le paga, oye, por favor. Se llama envidia, pues tú. Yahaira trabaja, tiene eventos, tiene conciertos a full. Por favor, no seamos egoístas y no minimicemos la capacidad de que una mujer no se pueda comprar o adquirir e irse a vivir donde le dé la gana. Así es. No seamos prejuiciosos. Y además ahora ya estás trabajando con el gran Sergio George. Imagínate. Pero solo una cosita, todo está muy bien, mi querida Tula. Con una pequeña tingencia. ¿Cuál? ¿Cómo me respondes que la mamá de Jefferson ingrese a ese departamento que supuestamente ya se ha comprado? Yo te puedo decir algo también, Ricardo. No, no, a tu lado. A tu lado, a tu lado. Yo te lo voy a decir. Yo hoy vivo donde vivo porque me lo compré yo. No, pero esa no es la pregunta. No, no, pero es que, espérate pues, eso no será tu pregunta, pero déjame responder, tú no me vas a decir lo que yo tengo que responder. No, pero es mi pregunta, me tienes que responder. No, tranquilo, Ricardo, no sea faltó. ¿Cuál es el problema que vaya la señora? ¿Eso significa de que él lo está pagando? No. ¿De pronto tienen una relación amical o de pronto se han vuelto? Tula. Perdóname, yo lo que voy es el prejuicio de, porque ella se va al golf, ella se puede ir donde quiera porque trabaja y se lo puede comprar, se puede ir al distrito que ella quiera. Yo pregunto, ¿cuál es el problema de que ella vive en el golf, los incas, en Chacarilla, en La Molina, en San Isidro, en Miraflores, que uno no puede superarse, uno no puede salir adelante? Dejemos los prejuicios a un costado, por favor, basta. Tula, para terminar, la gente puede especular mil cosas, ¿cómo saben que de repente Doña Charo simplemente tiene dos, tres departamentos, lo alquila y por conciencia llegó, pueden compartir el mismo edificio y además, la gente, yo no sé por qué, uno tiene que rendirle cuentas a la gente y decir, si tú estás con ella me gusta, si no estás, o sea, la gente hace las relaciones, estamos mal. Ellos se inventan y crean historias. En resumidas cuentas, Yajaira, si quieres puedes vivir en el golf, en el tenis, en el fútbol, donde te dé la gana, el tema no pasa por allí, pero vamos a seguir, ya te dije por dónde pasar, las especulaciones, no yo, sino que especulan los medios, pero por Reinaldo Dos Santos. Gracias. Gracias.